Wop 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 Esto es In La Re Baby Vivamos este idilio Hey Hey Y La Re Hey Hey Uy el Joss Tienes eso en tu mirar Que me hace conectar Cuando yo te vi llegar Me volaste el alma Sientes esto en tu interior Tal vez tanto como yo Y no hay pocima de amor Que pueda romperlo Siente la química hacerte estallar Hacer que te empecemos por bailar No te imaginas que se puede dar Que basta si solo es esta noche Descubre hasta donde puedes llegar Bésame y podrás experimentar Efimérate en la felicidad Sellada en mi nombre Puedes ser Alguien mas en mi historia Pero marcaré tu memoria Tan solo hazme sentir que vivo Que vivo Que vivo Que vivo Que vivo Hoy es tiempo de sentir Ven te voy a seducir Luego nos vamos a mezclar Porque mañana no se que puede pasar Sigue moviéndote así Que te quiero disfrutar Y aunque no es parte del plan Si lo pides puedo enamorarte Luzes rojas y un baile sensual Música sexy que te hace vibrar La temperatura se empieza a elevar Y solo quiero ya comerte Tu cuerpo erruendo en dos sensualidad Al edutismo entre la oscuridad Imaginar que esto será fugaz Me provoca vencir tu nombre Música Me matas, me atrapas Solo tu lo logras Me encanta la forma En que muerdes mi boca Música Hoy es tiempo de sentir Ven te voy a seducir Luego nos vamos a mezclar Porque mañana no se que puede pasar Sigue moviéndote así Que te quiero disfrutar Y aunque no es parte del plan Si lo pides puedo enamorarte Siente la química y hacerte estallar Cool records No te imaginas que se puede dar In lockage Tu cuerpo irradiando sensualidad Hey, hey Efimera eterna felicidad Sellada en mi nombre En ponero En el momento En el momento Te quiero disfrutar N code